Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Hoy me acompaña en el sonido Diego Bernal y empezamos con un clásico de 1978, Shake Your Body Down to the Ground, del álbum Destiny, por el grupo The Jacksons, los hermanitos Randy, Marlon, Jackie y Tito y obviamente el rey, el incomparable Michael Jackson que nació un día como hoy en 1958 en Gary, Indiana. Habría cumplido 59 años y que falta la que nos hace. Feliz natalicio al rey del pop Michael Jackson. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, arroba de Sánchez Radio, es nuestra cuenta ahí. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y en los dos lados pueden usar el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con algo del año 2015, finales de 2015 tal vez. Llega el señor Anderson Pack con este tema con la colaboración especial de Schoolboy Q. Esto dice así, Am I Wrong? Un clásico del hip-hop a esta hora en El Sabor de la Noche, 8 y 13 minutos. Una canción de Coolio con la colaboración especial de LV, que hizo parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Y que es una adaptación realmente de un tema originalmente grabado por Stevie Wonder en su álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy álbum del año de 1976. La original se llamaba Past Time Paradise, pero esta versión que fue número uno en Billboard, uno de los primeros éxitos del hip-hop en lograr eso, se llamó así, Gangsta's Paradise. Vamos a saludar ahora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos por el Twitter, empezamos entonces por la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos ahí a Yuveli Cadena, Alan, Sergio Rodríguez, saludamos también a María Margarita Giraldo, con Sorosco, Nuri, Carola, Olmer Antonio Galvis, de Bula, Juan Pablo 9210, Mauricio Fino Garzón, Javier Javier, Milena 6623, John Eduardo Girado, Chestín Karín Cardo, saludamos también a No Me Crean Nada, Leo, Mr. Rudolph, Yamine Morera C, William González, Eduardo Huitrago, Jairo Álvarez, Julián Valenzuela, Joyf Coer, saludamos también a todos los que se van conectando, así que recuerden que también nos pueden seguir en Instagram, nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, con el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche, así que digan presente por ahí y en pocos minutos también los saludamos a ustedes al aire. Mientras tanto vamos con un éxito del 2004, Josh Stone con You Had Me. Algo de grunge en El Sabor de la Noche, recordando al señor Kurt Cobain, su banda Nirvana, con un clásico del álbum más importante de su carrera, el disco Nevermind de 1991, Come As You Are. Vamos a saludar ahora a la gente que se conecta a nuestro Instagram en El Sabor de la Noche, soy Emilio Sánchez y en el sonido hoy me acompaña Diego Bernal y saludamos a los que se conectan a Emilio Sánchez Radio con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Margarita Rosa Páez, Helenita PB, Viviana Harvey, César Ochentas, Erika F. Mayorga, Einstein Genio, Henry A. Z. G., Giovanna Cardona, La Guapa Villamizar, Lucy Gómez 27, Eugenia Manchego, Mercuria Fotografía, Jogos 1961, John Lucas D. C., Hilaria Franciosi, Johanna Simi 25, David Ávila 1995, Adepach 02, Jory Chica, Macoto Icaro, Harold Camacho, Jem Morera C., Johnson 10, Eliana Farfán Casella, David J92, Julian First 6, Soy Espino Sutra, Carlos Cinco D., Ronald Mayorga, y bueno, continuamos ahora con música en El Sabor de la Noche. El turno es para algo nuevo, una canción que salió hace pocos días, y es lo nuevo de Fergie, un adelanto de su nuevo disco Double Dutchess con la colaboración especial de Nicki Minaj. Aquí está You Already Know. Algo de disco a esta hora, la maravillosa Diana Ross con un clásico de 1980, del álbum más vendido de su carrera, el álbum justamente llamado Diana, un disco que fue completamente producido y compuesto por los maestros Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, y tenía grandes clásicos como My Old Piano, Upside Down, y esta canción, I'm Coming Out. Ahora nos vamos al año 2004. Llega el señor Pharrell Williams con uno de sus primeros éxitos, una canción con la participación especial de Justin Timberlake. Esto dice así, señorita. Un clásico de 1986, a esta hora, un ex integrante del legendario grupo Genesis, el señor Peter Gabriel, con un tema que fue número uno ese año en Billboard, la inolvidable Sledgehammer. Ahora nos vamos con una banda que pronto estará en Colombia por primera vez, estará en octubre, cantando los temas de su legendario disco The Joshua Tree, la banda de Bono y The Edge, U2. Pero vamos con un disco un poco más reciente, digamos, posterior a Joshua Tree, un disco del año 2000, el disco All That You Can't Leave Behind. Este es uno de los éxitos más importantes de la carrera de U2. Esto es Elevation. Un éxito de 1999, a esta hora, la banda Sugar Ray, con un tema espectacular, un tema del disco 1459, una canción que ha sido usada para varios comerciales, sobre todo. Y este fue uno de los éxitos más recordados de su carrera. Ese disco tenía otra canción muy importante, que fue Every Morning, pero yo me quedo con esta, Someday. Y este es El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Me acompaña en el sonido Diego Bernal. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lados el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos vamos ahora con algo del 2001, una mujer de Inglaterra. Algo de dance a esta hora. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Sophie Alice Baxter, con su éxito más grande, Murder on the Dance Floor, en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con lo más reciente de una banda legendaria, una banda de disco famosa por temas como... como por ejemplo Le Freak, Everybody Dance, 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 My Forbidden Lover, I Want Your Love. Y tantos temas como por ejemplo también Good Times, la banda Chic, la banda de Nile Rodgers, llegan ahora con su sencillo más reciente que fue lanzado en el 2015. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Luisa Clavijo y Diego Bernal por su colaboración y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y de lunes a jueves te invito a El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrás sentir aquí, en la FM 94.9. Te espero a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche